Buenas, soy MJ para Wii 6 Play. Hoy es miércoles y por lo tanto, otra entrega de Europa Universalis 3. Bien, a ver qué es lo que pasa por aquí. No nos va bien la economía. Estamos en guerra con países que no nos hacen caso, por lo cual tampoco hay mucho problema. A ver qué podemos hacer. Bien, Croacia, a ver si pudiéramos heredar algo que vendría muy bien. Sobre todo si es algo da dinero. A ver, eh... Uy, bueno... Bien, lo dejamos de forma que... Podríamos intentar conquistar Portugal. Vale, ver el territorio. Casus Belli expirá, expirá dentro de poco. Bueno, no tenemos dinero como para hacer más soldados. Así que no nos va a quedar otra más que... Bueno, ir con lo que tenemos. Que a ver si es suficiente. Que la verdad no estoy demasiado seguro. Por lo que se ve no tienen soldados. Pero claro, tendrán que tener Ribatejo y Lipoa. Y no sé qué es lo que tendrán ahí. Y los Aragoneses, que son sus aliados, creo. Bueno, sí, y Sicilia. Los dos que tengo en la... Bueno, a ver cómo va. Eh... Venga. No tengo aliados, ¿no? De forma. Ah, sí. Los que por su culpa están en guerra. Vale. Entonces, a ver si... Se portan. Son capaces de no portarse, la verdad. Son bastante capaces. ¿Por qué comienza la conquista? Llamada de su oído. Perfecto. Nos metemos en una guerra por su culpa. Y ellos no se atreven a hacer nada. Vamos a ver. Bueno. Esto es lo que hay. Quiero eres mucho más fuerte que tus aliados. En realidad no compensa mucho tener aliados. Porque... Tienes que luchar por ellos. Porque si no tu prestigio baja. Pero... Ellos son capaces de no hacer nada por ti. Ah, aquí tenemos un... Luchoso aliado. Perfecto. Allí. Perfecto. 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 Gracias. Hay un pequeño fallo que he tenido Si lo he puesto ¿Dónde está entonces? Cada con 10 que está aquí ¿Qué hacéis el rey? Encima pierde Perfecto Al menos aquí dentro Ahí A ver quién era Bien, ese arismo me da bastante igual Que es lo que más nos hace falta El misionero está Que hace mucha falta El del informe está Que también la hace Y con esto que hacemos Pues está claro que tú vas a coger algo que Haga que mi estabilidad No descienda demasiado Voy a encargar varios cuadros Porque cuanto más tradición cultural Mejores serán los que contratan A ver Yo tenía uno así de bueno Y este es más barato No puedo gastarme mucho Que los cambios Que los cambios No me he fijado en la cantidad de barcos que he tenido Me estoy desconcentrando bastante para esta guerra Bueno, para estas dos guerras por culpa de mi querido aliado Mínimo me llevo un territorio Aunque tenga que accederle Ceuta o Tángera a otro Pero de Portugal me llevo algo Joder, los jargoneses Pero si son más soldados los míos Por un momento pensaba que me escurro muy grande A ver si suelte, si es cierto No me he fijado A ver si podemos reconquistar los territorios Ahí No me he fijado 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 Bueno, o cobro impuestos de guerra O cobro esto Todavía no lo he cogido Así que bueno, lo cojo ya Y ya no tengo tantos problemas de dinero Bueno, ahora mismo lo más importante más que investigar es esto Tener ya una estabilidad alta Bueno, y esto tampoco lo puedo tener demasiado alto Y si no, sube la inflación A ver una cantidad como esta Bien 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 no va bien la garba la verdad no creo que se pierda mucho pero pues la guerra con Austria esa no va bien a ver si a Borgoña le va bien parece que vamos perdiendo la guerra más que nada por culpa bueno, más que nada en parte por culpa mía, yo tampoco le va muy bien por aquí estoy en el bando de los perdedores a ver bueno, Borgoña sigue estando bien pero no sé si es suficiente nuestros ejércitos son son igual de grandes solo que ellos tienen otra guerra además lo que bueno tampoco puede hacer mucho todo lo que yo tengo no vale bueno, acá tampoco tiene mucho también en Sicilia no tiene con tanto a ver la valencia a ver podría llevarme ya algo está bien a ver si conquisto algo más y acabo ya de una vez con esta guerra oh, encantado uno que me quita al fin y al cabo no me ha podido conquistar ahora mismo Navarra o sea, bueno puedo pero no tengo ningún caso que me vaya a hacer tener una baja infamia bueno, pues tomando a la guerra bueno, lo han reconquistado es lógico si no han vio a nadie allí en algún momento me lo reconquistan bueno, me lo han reconquistado bueno, lo han reconquistado gracias 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 la verdad es que creo que incluso puede ir bien la guerra bueno, ahora mismo la parte africana ay, que gibraltar ay los dolores de cabeza no dan a ver y aquí 7 ejército más un poco bueno, me va a dar un poco igual así que es un dinero también la guerra es primera porque cuando lo conquisten los fanáticos bueno, si no se me independizan espero que no pues bueno volverán a la isla mismo y mi misionero morirá y más dinero tendré que gastar el nuevo misionero y de dinero como ya se sabe no estoy bien vamos muy justos con el dinero eso es más dinero bien, mal voy tengo menos soldados ahora mismo una pequeña ayuda me voy a dar un poco me voy a dar un poco No vuelve Bien Pues entonces estos Mejor van a irse a Portugal Y este también Pero este es el que es A Portugal Bueno aquí cuantos soldados hay Cuatro Bueno A ver si estos son vencidos de una vez Bien 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 Gracias. Gracias. A ver, palencia. Pues, si que nos presionó una paix incondicional y los tengo avasallados. Me quedan estos dos, pero bueno, ahora voy a sacar mis barcos antes, después de lo que les han hecho. Además, al fin y al cabo no quiero conquistar Aragón, solamente quiero conquistar cuatro provincias por tu a ver Lisboa uff no, no había reina voy con todos ah, pues mira bueno, estábamos a ver bueno ¿qué le vamos a hacer? a ver si destruimos ese ejército antes de que uff queda poco de que sitie la ciudad de Gibraltar bueno, sitie Gibraltar bueno bueno, la guerra en la península está casi acabado el problema es los los centro europeos quedamos perdiendo la carga a ver si Borgoña se porta se va a portar está destrozadita por los austriatos a ver ya 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 a ver a ver si es suficiente espero que sí pegarán por poco bueno lo mismo conquistamos algo dragón ya que hemos tenido secado sus velias secado sus velias no aprovechamos y cogemos y cogemos algo un trocito de la carta y guau no hay que hacer eso no hay que pagar dinero no a ver a ver si acepto otra cosa mi derrota no 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 acepto simplemente mi derrota no y reducir mi zona de influencia tampoco tampoco pues no voy a liberar un estado de Basagio bueno Basagio un estado de Basagio ah yo lo mire le he puesto le decía yo que me extrañaba tener influencia a ver si puedo confiando la derrota no los caballeros ah pues mira no me importa me dan igual los caballeros la verdad bueno hemos perdido pero bueno nada importante pero bueno bien van a caer cago en 10 cago en 10 ah que bien he vencido no quiero más a ver voy a concentrar las tropas en un solo punto y a ver si así puedo joder espero no perder nada también y lo estoy en almirante uff se van a dar pasas por toda Andalucía no más vale que me dejen ya poco están haciendo bien pues el caso lo llevo por allá a ver si termino de conquistar creo que es al lentejo el otro que puedo llegar a tener a ver si estos crecen mejores para atacar un sitio después del inicio del mes es mucho mejor porque subo la moral justo antes y adelante es muy importante aunque esta se ve que no la han conseguido por dios lo fanatico es esta bueno no he hecho cuenta no he hecho cuenta a estas ofertas por ejemplo lo que total quiero estos cuatro provincias y como todavía no puedo tenerlas de igual que como ofrecen que no lo quiero así de sencillo y ahora podré coger más por ejemplo y además a ver si he visto de una vez al lentejo dejo el último tengo todos los territorios portugueses pero no me lo pueden exigir entero porque sigue siendo un país grande normalmente cuando un país tiene al menos cinco provincias no lo pueden exigir de un tirón así que bueno tampoco importa mucho iba por cuatro y los dejamos con nada tres provincias de nada es una buena incorporación a los territorios que dejen de estar aliados no nos pueden dar dinero porque no tienen y bueno y bueno este está bien a ver los aragoneses ahí hay tropas hay tropas a ver voy a pedirles ya la paz que en total tampoco puedo invitarlos mucho a ver no tienen dinero no tienen dinero a ver si hubiera en cerdeña yo que tengo ambición italiana esto es Italia verdad la región es Italia bueno bueno pues entonces ya sé que tengo que hacer 8 tropas sacerdeñas pero bueno eso será en el siguiente episodio porque bueno podemos decir que hemos terminado la guerra con Portugal ahora queda continuarla con Aragón conquistar Cerdeña y quitarla todas las rebeliones que tenemos por las zonas árabes bueno musulmanas bueno si os ha gustado ya sabéis que tenéis que hacer nos vemos